Buenos días Es domingo Hoy me toca sacar al perro Mirad Mis gatos Estás a gusto Estás muy a gusto Saben abrir los dulces Sus chuchas Mira ¿Lo habéis visto? Mira que falta una esquina Gordo Y tú también ¿Qué? ¿Quieres más? No me apetecía ir a... O sea, me apetecía hacer cardio Pero el momento cuando llega el ir Uno me dice Uff, ¿y si mejor voy a desayunar? Ahí fue de tal... Perdón Bueno, estamos preparándonos para el verano Voy a intentar Hacer una horita de andar Me he hecho daño En la pierna la última vez Que entrené La verdad es que la edad No mola Y solo tengo 29 Voy a cumplir 30 Y ya... Cada dos por tres es una lesión Pero bueno El tiempo es de locos Hace sol Y me siento de lujo Así que una horita Está guay O das tú O te dan Pero no hay en medio No te puedes quedar O das tú O te dan a ti No existe un medio Y vamos a desayunar Os voy a enseñar ahora El sitio que más me gusta Para los desayunos No es barato Pero tampoco es muy caro Pero vamos Porque para la calidad que dan Es increíble Mi plato favorito Este se llama Benedicto de bacon Que lleva huevos poché ¿Se llaman? Sí Bacon Bueno, es como una tostada Y pan aquí Aunque no parezca que no Y el pedazo de café Y Karina se ha pedido un croissant Con bacon Queso Que normalmente no lo he metido ¿Veis con queso y que más? Aguacate Y aguacate Mirad donde duerme mi gata Así No la encuentras Nos vamos A la oficina Porque Voy a dar el Voy a dar el El workshop De De esta tarde A las ocho y media Quedamos siempre con los alumnos Que Esto Entra en el Essential Master Pro Entonces La última vez Lo dimos en Lo di desde la oficina Pero yo tengo un setup Muy bonito Voy a por las cosas de ahí Que tengo que traerlas Y voy a estar un poco más cómodo Hoy Y lo voy a dar desde casa Así que voy a por las cosas A la oficina Y A las ocho y media Son las Cinco Cinco y algo Y ya me iré preparando Voy a traer las cosas Y ya me iré preparando También Uff Se viene hoy 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 se viene un workshop Diferente porque Hay que Hay que ponerle las pilas A los chicos Para que empiecen A visualizar un poquito mejor Las cosas Pero van muy bien Ahora mismo Así que bueno Si quieres aprender a cortar O quieres mejorar tus skills Ya sabes En la descripción de este vídeo Tienes el enlace Y Nos vemos dentro Si no Y si no Pues seguimos Viéndonos en este vlog ¿Qué pasa? ¿A dónde te has metido? Guapo ¿Estás cómodo ahí? Buenos días Ya estoy en la barbería Hemos entrenado Desayunado He lavado el coche Son las 10 menos 10 Estoy aquí en la barber Y Esta semana el vlog Va a empezar Por algo Diferente Y algo que ya llevaba tiempo Queriendo contaros Esta semana el vlog Va a empezar Hablando sobre la marca Red Rabbit Que es la marca Que actualmente Estoy creando Y Hoy me llega La última cera Que tanto he estado esperando Y ya por fin Esta cera Es la La que es Así que bueno Ahora os cuento Bueno Empezamos el día Con Uno de los chicos De Essential Master Pro A ver Saluda para mi vlog Tío Enseña Enseña el fail Mira, mira Qué guapo Mira Ay No sé si Alguno de vosotros Lo sabe Pero Yo llevo trabajando Un año y medio En sacar Una marca De productos De styling Ha sido pues Como un sueño Para mi Hacer esto Y este sueño Lo he vivido Yo creo que lo llevo Viviendo unos 5 años ¿Vale? Desde cuando era algo Que yo decía Lo mejor En un futuro Tal Me gustaría A día de hoy Poder hacerlo Y tal Y la verdad es que Llevo ya como Medio año Pasándolo un poco mal Por Por el hecho de que No avanzábamos Con la marca Lo que yo Yo tenía muy claro Qué producto quería Quería un producto 100% de calidad No existe algo Que Que tengas que inventar O sea No hay que inventar nada Sino que Hay que coger ya Lo que existe Y mejorarlo Adaptarlo al profesional Y al cliente Para que te sea más fácil A la hora de aplicártelo En casa Pero que también El profesional Pueda manejarlo O sea Que todo el mundo Gane con tu producto Tanto el profesional Cuando se lo ofrezca A su cliente Su cliente lo compre Y esté contento Y el cliente Que la vida para él Sea fácil Y el peinado Y pueda conseguir Un peinado top En su casa De una manera sencilla Y tal Entonces El concepto es Ayudar a los barberos A facturar más Y que los clientes Vivan con más facilidad ¿No? En plan Que lo difícil Lo difícil Lo hacemos de una manera fácil Y esto con la ayuda De un buen producto Para realizar Un styling Pues el más óptimo Con tu estilo de vida Bueno Y pusimos el nombre A la marca La registramos La marca se llama Red Rabbit Esto lo puedo anunciar Públicamente Ya lo he hecho Varias veces En Instagram Bueno pues Como sabéis Yo he sido embajador De una marca Yo he sido embajador De una marca De productos Y bueno Realmente Mi economía No depende De ser embajador Desde hace ya Mucho tiempo Entonces Ni ahí ya Dependía mucho Pero bueno Era un plus Bastante Bastante positivo Para mí Y hombre Que se notaba Entonces Yo estaba muy cómodo Trabajando con esta marca Ellos siguen queriendo Que yo trabaje para ellos Pero claro Yo tenía el sueño De crear mi producto Entonces yo Anuncié a la marca Que bueno Ya no quería ver Nada O sea No quería seguir con ellos Porque bueno Quería desaparecer ¿No? Y a los seis meses Ya aparecer con mi marca Seis, ocho Cuando la gente se olvide Y bueno Y yo también la realicé Bueno pues De seis meses Ha pasado a un año y medio Se ha sumado un año más A la fecha Hemos pasado por Un laboratorio Que era incompetente Totalmente Nos dejó abandonado Al cual Me he gastado Cuatro mil euros Con el cual Me he gastado Cuatro mil euros Y no me ha servido Para nada Ha sido un golpe Bastante duro Y ahora pues bueno Estamos trabajando Con un laboratorio Aquí de España De Barcelona Y por fin Hoy Estoy súper contento Y muy emocionado De verdad O sea No sé si se nota Si no se nota No sé si lo transmito Bien a la cámara o no Pero Hoy tenía un chute de gasolina Ayer me acosté Diciendo por favor Que ya sea hoy He sido muy Es que es mi producto En plan No podría ser malo Entonces Cambiamos muchas cosas Muchas veces Hasta por fin Dar con el producto perfecto Y ahora pues Bueno Puedo decir que Este blog va a dar un giro Porque ahora vamos a trabajar En la marca Y bueno Quiero Transmitir Alguna parte De todo ese proyecto Aquí con vosotros Y yo creo que va a ser Algo muy entretenido Tanto para mí Como para vosotros Porque bueno Igual los conocimientos Que aprendéis aquí De cómo se hace una marca De productos de styling Lo podéis aplicar luego En el futuro A cualquier proyecto vuestro Porque Es exactamente lo mismo Por ahora lo que tenemos Es el branding ya hecho Nosotros pagué a una diseñadora Hace tiempo Tenemos toda la imagen Lo que transmitía O sea los valores Que transmite mi marca Están plasmados En una imagen visual Y esto es muy importante Para mí Ya lo tenemos todo listo Tenemos registro de marca Lo tenemos hecho Hemos cerrado la formulación Y ahora pasamos A lo gracioso Vamos a Elegir exactamente El nombre de cada producto Porque quiero que cada producto Pues Sea fácil Y reconocible El color Porque cada producto Va a llevar un color diferente Y Hablamos con la diseñadora Le tenemos que dar Esa información A la diseñadora Esta La diseñadora Nos diseña Todos los envases Otra vez Que bueno Ya están diseñadores Simplemente recolocar Algunas cositas Y Pasamos a producir Los envases O sea que es una pasada Y bueno Hoy Es miércoles 22 de mayo Si todo va bien En julio A finales Tendría el producto Y si todo va genial Genial En septiembre Saldríamos oficialmente En la página web Es una locura Real O sea Lo que Estoy con nervios Con estrés Un proyecto nuevo Es una locura Estamos a viernes No os puedo enseñar El reloj Pero me gustaría Son las 8 y 35 Vamos a hacer la llamada Con un alumno De la mentoría Aquí Aquí Mi socia Sonia Hola Estás otra vez Con los auriculares Pero se te ha oído Ha dicho Que pasa chavales Que como estáis No os fijéis mucho En el portátil Que está muy toqueteado Con las manos Dice Sonia Que soy el mejor del mundo Que corto muy bien Y que ella está muy contenta De estar en el equipo Conmigo Obviamente Que no va a estar contenta Confírmalo Sonia Confirmalo Como siempre Lo que me encanta hacer Madre mía Tiene mucho Últimamente Estoy tirándole A las piernas Con estas zapas Me gustan bastante Son así Como planitas Pero A la vez Da mucho rollo Para vestir Oh Mira como queda Uh ¿Qué pasa Leo? ¿Te quedas en casa? ¿Qué pasa? Saluda a la cámara Leo Di hola Da evapu Da evapu Está cansado Mi rata Esa parece una rata No sé si os ha pasado alguna vez Me he dejado O sea He dejado las toallas En la barber He llegado al gym Estoy aquí del parking Y Tío Me he puesto a ver reels Y me he quedado atrapado Llevo aquí 24 minutos Loco Qué pocas ganas De hacer pierna Por favor Venga va Hay que ir Voy T empresa Tener 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 bueno acabé el entreno muy buenas sensaciones hoy por primera vez después de haberme lesionado el lumbar he estado haciendo el peso muerto y me sentí muy bien sí que es verdad que muy poco peso no me cargue peso pero unas sensaciones increíbles y bueno ahora ya que he terminado y mi chica ahora está haciendo tiene clases de yoga pues iba a desayunar la verdad es que iba a desayunar aquí voy a hacer yo el desayuno y esto es algo chicos que pasa una puta vez en todo el año porque yo no suelo cocinar no se me da bien eso es lo primero entonces aquí en la casa la gente se dedica a hacer lo que se le da bien y bueno pues cocinar no es lo mío y más cuando he perdido la práctica pero bueno un desayuno con todo medio medio preparado en plan he comprado tomate rallado jamón ya cortado o sea es que está todo medio preparado así que bueno no puedo fallar mucho y voy a hacer una receta que le gusta a mi chica que cuando vamos siempre a un sitio a desayunar es una tostada que nos tienta porque siempre o sea queremos probar cosas nuevas pero hay una que es de jamón jamón serrano tomate muy poco y queso permesano muy rica voy a intentar imitarlo y bueno vamos a por el día son las otras complicado no hoy es un día de chill de estar en casa de no salir y mañana ya toca formación así que bueno voy a empezar voy a hacer el desayuno y vuelvo a decir es la primera vez llevamos desde diciembre en la casa estamos a finales de mayo y y yo aún no he encendido la vitro y el microondas lo sé utilizar bien poco pero vuelvo a decir porque no se me da bien no es porque no me guste ya me gusta me gustarme no me va a gustar obviamente me gustarme no no es que no me guste pero tampoco es que me encanta y lo de cocinar es que se me da muy mal ya no tengo imaginación no tengo creatividad ahí para hacer mezclas la ensalada en algo nefasta y mis chicas que cocina muy bien entonces eso hoy es la primera vez que voy a cocinar algo voy a saludarlo porque si no me voy a dejar como os he dicho que ya estaba todo medio preparado el tomate lo he comprado rallado he comprado esto que son perlas de salmón que es muy típico en bueno mi novia es bielorrusa y yo soy ucraniano entonces en nuestro país es muy típico comerlo con pan mantequilla y se ponen y se pone esto y lo veo es que está bastante bueno no es caviar porque lo típico en mi país caviar pero bueno es como una imitación que está bastante guay he comprado el queso parmesano que lo he encontrado la verdad es que tampoco hago la compra así que bueno me ha costado me ha costado y este jamón y esto para Leo por favor mira ahora va a hacer todo lo que yo le pida lo hace mira Leo esto está habla en ruso vale así que voy a hacer que nadre muy bien se ha tumbado lo veis por esto por el fuet mi perro se va con otro bueno supuestamente ahora mi novia termina ya y tengo unas ganas de comerme yo también ese fue pero venga voy a aguantar no sé por dónde empezar pero voy a empezar cortando el par voy a intentar hacer el desayuno bien la verdad es que el pelo que llevo pues lo llevo regular pero bueno también he venido del gimnasio osea que es entendible y si me sale bien el desayuno os lo enseño y si no cogeré una foto de google y os la voy a enseñar vale me acaba de llamar mi chica y me pregunta bueno has desayunado y tal y yo no y dice bueno compro algo y digo la verdad es que estoy preparando el desayuno y me dice pero pero que estas haciendo y dice pero seguro que no compro y dice estoy aquí al lado de una cafetería osea que imaginar que poco se apuesta por este desayuno que poco se apuesta por este desayuno y aquí pelando mango eh se apuesta muy poco por mi la verdad mirad esto lo aprendí para pelar el mango y el desayuno 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 y me ha preguntado cuatro veces a ver que me he preparado he cortado el mango vale, el café si que es verdad que al final vino vino y ya me ayudó y esta tostada lleva tomate, jamón permesano aceite de oliva parmesano, permesano no, parmesano es que no se ni como se llaman los productos por cierto tengo que corregir una cosa y era que yo decía que llevo sin cocinar desde diciembre y por mi no había dice, seguro que has hecho esto para el blog y no, hoy de verdad que salía de mi y digo, no, no si digo, lo quería hacer bueno, en el blog he dicho la verdad que llevo sin cocinar desde diciembre y me dice, desde diciembre ¿tú cuándo has cocinado? no, de hace tres años tampoco habré hecho algún desayuno ¿alguno? yo compro chicos hay que trabajar mucho y comprar las cosas bueno, parece que no me he movido de este sitio pero sí ya hemos comido son las 5 menos 4 así que, a ver este pelo va a su sitio vamos a empezar con las mentorías tenemos desde las 5 hasta las 8 cada uno tiene media hora para estar con nosotros para hacernos preguntas y también los vamos a ubicar un poco como los vemos y a donde queremos que se dirija su perfil a partir de ahora así que bueno vamos a empezar estaba ahí casi que me dormía pero ya me he tomado mi café aquí tengo mi vasito con agua con gas para que no me dé sed y vamos a empezar las reuniones hoy todos han estado súper motivados todos están consiguiendo resultados y eso llena un montón cuando haces muy bien tu trabajo es como que te sientes a ver como un semidios ¿sabes? pero pero no lo es y un chaval ya ha conseguido 500 seguidores llevamos 4 semanas de curso o sea imaginar que nosotros vamos soltando contenido cada semana o sea que están ahora pillando todos los conceptos hemos subido las tareas de edición en la semana 3 creo y y ya lo están haciendo bien ha pillado una cuenta muy pequeña y ha pillado views de 129.000 60.000 hay 3.000 likes hay 1.500 likes o sea he visto la sonrisa de ese tío durante toda la reunión y la verdad es que mola un montón este máster nos ha salido y nos está saliendo muy bien quedan muchas reuniones pendientes pero bueno por hoy las reuniones ya se han terminado así que bueno voy a descansar un poco y voy a editar vuestro blog por supuesto el blog de la semana anterior pues la estoy editando ahora y me queda muy bien la acera hoy es el día de la formación así que bueno ya estoy desayunando hoy va a ser un día entretenido porque aparte le he cedido un visual a mi compañero Conri va a ser su primera visual creo que es su primera visual que va a hacer y yo creo que le va a salir de lujo ni tan mal y él terminó la academia de ellos y en los jueves acá estamos con nosotros un grupo también Repítelo Está muy guapo Está muy guapo Se acabó la primera parte Muy bien, los chicos muy top Me gusta mucho cuando la gente Llega con ganas de aprender Y se ha notado bastante Que ellos han venido con ganas de aprender Porque así es como que todo fluye mucho más Y todo es mucho más fácil Para todos Y sobre todo pues para mí Y bueno Espero que para él sea un principio De formaciones one to one Y bueno Yo sigo dando formaciones one to one Normalmente suelen ser los fines de semana Pero también Ahora tengo disponible la entre semana Porque como bueno ya he cambiado el horario Y por fin el día uno entra en vigor Entonces bueno tendré un poco más de tiempo Para las formaciones Mi marca que está ahí Y bueno mirad Me estoy metiendo a otro monster Porque normalmente cuando los alumnos se van a mediodía Yo no voy a comer con ellos Porque me da un poco de sueñete El comer y luego ir a trabajar Me da un poco de sueño Y ahora necesito corregirlos Necesito estar súper activo Entonces yo no como nada Pero sí que me he visto así un poco con Como relajado Entonces me dije Va Voy a salir Me compro un monster Me lo tomo para estar a tope ¿Cómo piensas que se puede pasar? Bueno Terminamos la formación de hoy Ha estado muy guay Los chicos están muy contentos Como siempre yo ropo las esquemas Bueno voy a dejar la pizarra ahí Y La verdad es que lo disfruto un montón Disfruto mucho Porque veo la ilusión Veo que la gente aprende Veo que A la gente se le da mejor las cosas Y Que es un domingo Y mañana es un lunes Que son mis únicos dos días libres de la semana Pero libres de la barbería No libres de no hacer nada Y que lo dedique a esto Hostia la luz Buah Y tengo agujeta Hermano Y que lo dedique a esto Pues bueno Al final Voy Se va con sus dudas solucionadas Y se van contentos Porque saben que mañana van a hacer las cosas mejor Lo malo Que En nuestro sector La formación Es como que La gente se da cuenta muy tarde De que necesitan formarse Y entonces pues pasan mucho tiempo Haciendo Trabajos malos Por falta de formación O si eligen formarse No eligen bien Que esto también es Muy importante Al final Lo que ves Es lo que te va a enseñar el otro Si ves que Dice que no lo saque Que está en bragas Si quieres ver mi novia en bragas En el capítulo número 2 Está Debes que ser muy atento Y espabilado Mirad mi outfit de hoy Me gusta bastante Birkenstein ¿Cómo se llaman estas Antuflas? Pues no las sé Y ahora Con todas las tendencias Que hay en redes sociales Vamos a A ver aquí Mírala Mírala Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tecnológica Que dijo una frase Bastante interesante Y que me gustaría saber ¿Qué pensáis de esa frase? Nada más y nada menos Tuvimos el nombre Porque nos gustaba muchísimo Además Skills es un nombre Fácil de recordar Soy bastante ambiciosa Y Y muy luchadora Yo creo que lo que más me representa Es la palabra luchadora Le pongo Barbería A lo que sea Bueno Me he luchado Porque son ya las 9 Y casi las 10 Y Lo estáis escuchando Mirad a quien tengo de invitada Sí, sí, sí Dando la charla de box Y para tener como una comunidad Mucho más afianzada Instagram Es lo mejor ¿Por qué? Porque cuando el usuario se mete en Instagram Se mete en últimas noticias Se mete en tus historias Se mete en tus últimas publicaciones Chicos de YouTube Instagram es una mierda YouTube manda ¿Por qué? Bueno